El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un cargador increíble! Nuestro cargador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Oye, soy el único que cuando abro este juego, el ordenador parece un avión. ¡Vaya puto ruido! ¿Cómo estamos, chicos? Abro por fin el CS2 versión oficial y me encuentro... ¡Me encuentro con todo esto, chavales! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es feísimo, ¿no? Mirad, más calidad. Mira qué guantes. Parece que estoy en una página externa de CS, tío. El objetivo de hoy, chicos, me he comprado 15 llaves Chroma 3 porque vamos a abrir de mientras, mientras echarlo aquí un poquito. ¡Uuuh! ¡Hostias! Bien guapa esta, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Mi UMP favorita. ¿Cuánto vale esta mierda? Hemos comprado 15 llaves. Tengo bastantes cajas, las cuales han subido de precio todas. Cada caja Chroma 3 vale 3 pavos prácticamente. Entonces, el opening duele más. Si antes dolía cuando costaban 15 céntimos, ahora que cuestan 3 y pico. ¿Qué queremos? Pues nuestro primer opening en CS2. O sea, conseguir un cuchillo, ¿no? Objeto especial raro. Vamos a por él. Sito con la Chantikos Fire. Esta track, Factory New, también es muchísima pasta. Pero bueno, como nos va a tocar, pues mira, son 400. Oye, si me quieres dar algo de esto, recuperamos y ganamos incluso. ¡Chavales! No juego ni una partida al CS2 oficial. P250. Podría haber cambiado algo, ¿no? Del tema de abrir cajas. Lo que sí podemos hacer va a ser cambiar el fondo. Vamos a poner Office. A ver cómo se ve. Seguro que hay alguno que hará suerte, tú. Inferno da suerte. Y este también, coño. Seguimos abriendo cajas. Se ve bastante mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, CS. Me gusta lo que estés haciendo, ¿eh? ¿El juego va fluido? Es la pregunta. Lo vamos a probar. Vamos a echar un deathmatch rápidamente. Para ver un poquito las skins en movimiento y tal. Así que bueno, el opening va a ser rápido, sencillo. ¡Papá, mira, cerrar! Tenemos en la descripción que hay de los chavales, página de apertura de cajas, donde hay un sorteo de 100 pavos ahora mismo. ¿Cuánto vale esto? Golondrinas. Aquí está. Bastante fea, pero bueno, son golondrinas. Y es rosa. ¿Cuánto vale esto en el mercado? 5 pabeles. Abriendo a fuego. Cerramos. ¡Uh! Cruzado fantasma. Joder, me lo vamos a hacer cerrar, ¿eh? Ahora hay con teletro cerrar. Mierda. Se está yendo bastante pasta aquí, ¿eh? Otra roja que pasa por ahí. Abrimos, cerramos. Me cago en la puta. Queda poco. Os imagino que es un amarillo enorme. ¡Uh! Rosita. A ver, croma 3. Están los doplers. Te sale un dopler aquí y me cago. Dos euros, tú. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás vacilando? Es que no rento ni la caja. Qué mal está hecho esto, tú. Es una barbaridad. Rojo. Pozo. ¿Queréis dejar de perder pasta? En CSE. En la descripción. Let's go. Código Neylands. Abrimos con teletro. Cerramos. Nos sale que arriba. Se está bugueando un poco esto. Hacemos esto. Y no lo vemos. Un poquito de misterio, coño. No. Moradita. A ver. Ahora azul de mierda, tú. Vaya opinión más lamentable. Anubis, loco. Madre mía, qué asco. Es el único mapa que no quería. Guau. No hay gente. O sea, increíble. Nuevo juego y no hay gente. Siempre. La que te hice. Oye, no oigo nada del juego. A ver, que estoy poniendo aquí los bindeitos, chavales. Para el Banihop, ¿no? Muy importante. En mi juego. Ahí estamos. Vamos. Te puedo más de arriba. Madre mía. Bueno, tenía que buscar otro mapa. Porque esto es lamentable. Ah, no tengo skin. Sí, ahora ves colorado. Abajo derecha sale. ¿Por qué ubico la default, chavales? CS2. Me cago en tu prima, ¿eh? Ponme la skin ya, ¿eh? Que vale muchos miles. Ahora está. Madre mía. Como está de encargar. Me ha podido el pass. Ni lo he visto. Parece ser que la gente es por aquí, por arriba. En bananita. Tu puta madre. Va bastante fluido, ¿eh? La verdad. De momento cero lagazos. Vale, fuera. Y satisfactorio matar a la gente, ¿eh? Ven aquí. Zarao. ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué estás aquí? ¿Tontito? Ven aquí. ¡Ja! Son muy malos, ¿eh? Pero, ¿por qué salen volando? Tío, os lo juro que los bots son los más difíciles de matar. ¡Mira, mira! Porque... Siguen andando, tío. Y como no estoy de jugar, pues... La lío muchísimo. ¡Ah, mierda! ¿Ves? Putos bots. Puto juego nuevo y estamos jugando cuatro, tío. Me jadas, loco. ¡Ojo, rubí! Ahí está. Es lamentable que no haya gente, ¿eh? Te lo juro, tío. A ver, santinelo. ¡Uy, qué guapa esta zona! ¿Ha hecho eso? La verdad es que las mapas son impresionantes, ¿eh? Venga, payaso. ¿Y tú qué? ¿Vas a nacer? Puto bot de mierda. ¡Tarao! ¡Tarao! Voy volando, chicos. X, me curo, ¿no? Me hace falta curarse. Me voy a quedar aquí, ¿eh? Es buena el posi. Solo mato bots, es increíble. Llevo cinco. Llevo seis. Padrón, no está jugando. ¿Vale? Creo que es hora de irse, ¿eh? ¡Tu puta madre, mamalín! ¿Qué haces haciendo ahí abajo mi cara? ¿Qué opináis de la ca dorada, chicos? ¿Creéis que me la han jodido? ¿O que se ve mejor que en el otro juego? A ver, dorada se ve... ¡Madre mía! ¿Es que voy repartiendo aquí unas hostias? ¡Qué muñequita que tengo! ¿Cuánto llevo sin jugar, chicos? De verdad. Si me queréis en algún equipo, soy muy bueno. ¿Sabéis qué os digo? Que me voy a salir. Porque para jugar contra bots, paso. Santinelo, me he tratado. ¡Hala! Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo en la descripción. No puede ser que entre aquí al puto nuevo juego y no haya gente, tío. Este es el sorteo, chicos. Vale, sin poco, espero que os gustéis. Me veo un poco cabreo, la verdad. Porque me lo estoy pasando bien y no hay gente. Opening lamentable. Nos vemos, chavales. Adiós.